Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos, hoy toca nuevo videogameplay, Resident Evil Dead Eye, que lo estamos jugando en el canal. Bueno, nos quedamos aquí donde nos dice que hay un montón de munición de pistola, pero no podemos llevar nada más porque vamos hasta arriba en el inventario. A ver, sí, efectivamente, llevamos un montón de munición. No me vendría mal, a lo mejor, porque esto no me deja combinarlo, no. Gastar estos tres tiros de escopeta, no nos vendría nada mal. Y guardar los 14 para hunters o criaturas similares. Vamos a usar un poquito la escopeta y así puedo volver y coger. Y en el tema de pistola, pues tiraré de ametralladora, si es que tengo un montón de munición y espacio, o sea que puedo permitirme el lujo de despilfarrar un pelín. Bueno, pulsando el botón del mapa me dice, ahí lo oís, que no hay de la China, que no hay mapa. Vale, no hay mapa, bueno, vamos a ver qué es esto. Esto tiene pinta de ser la sala de máquinas o de caldera, de por ahí, ¿no? del barco. Vale, vamos a mirar bien si hay algo por aquí. Vale, una puerta, otra puerta y esto, imagino, conducirá ahí donde bajaron el montacargas, pues no hay más salidas. Pues venga, vamos a hacerlo por orden. Hemos visto primero esa puerta. Vamos a entrar por ella. A ver dónde nos lleva esto. Vale. Vale. A ver, atentos, ruidos, emboscadas, sorpresas. Vale, parece que está todo tranquilo, ¿no? Ese ruido. ¡Ahí va! Rápido, cambiemos. Vale. ¿Se ven sinvergüenzas? Por la espalda me han hecho una emboscada, eh, los condenados. No más que he tenido la escopeta. Vale, genial. Es que ha venido, ha venido volado. ¿Dónde estás? Ah, vale. Ha venido volado a por mí, eh. A este juego sí que le hace falta el giro, el giro rápido, eh. Venga. Perfecto. Vale. ¿Ya está? Vamos bien de vida, ¿no? Sí. Muy bien. Vale. 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 Oigo algo por ahí. Zombies, ¿no? Por ahí. Vale. Otro por detrás. Ya. Pero serán golfos. No, otro no. Otros dos. La madre que les parió. Qué emboscadas te hacen aquí, eh. A ver. Vale. No me vais a coger otra vez. Mierda. Es que el control, el controlito, tela. Tela. Venga. A ver. Y a mí que la ametralladora esta me parece una puñetera mierda. Me da la sensación de que tiene menos potencia que la pistola normal. Vale. Sí. Lo único es descargar tiros ahí y amasarlo. Perfecto. ¿Qué queréis que os diga? Me sigue gustando más la pistola normal. Y esta también. Eh. ¿No me deja? Ahora. Vale. Me quedo con esta. Me quedo con esta. La veo más contundente, más efectiva. No sé. A ver. Nada. Por ahí. Es que no tengo mapa. Entonces... Estoy un poco a ciega. Vale. ¿Veis? Un disparo bien dado y nos quitamos problemas. A ver que por aquí puede haber más zombies. Eh. Ch. 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 Qué toro leones. Eh. Va. Otro león por aquí. Espérate. A este me lo voy a quitar rápido. A ver si no me va a coger. Perfecto. Vamos a ver. No hay ninguno por el pasillo ese, ¿no? Pues de aquí puedo abatirlos, pero tranquilamente. Vamos, a ver, y saliendo Corre, corre Qué golfos son, eh Estos son mucho más resistentes que los otros Venga, delicazo Vaya, que me he bebido todas las balas No puede ser, me estás engañando No puede ser, me he bebido todas las balas No puede ser Pues sí, bueno, pues toca volver atrás Venga, con la del silenciador A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Ahí, venga Eh, ¿hay más? No, yo creo que ya están todos, ¿no? He hecho una buena limpia aquí, eh De zombies Vale, esa puerta, que es la que tengo que coger Mira Por cierto Voy en precaución, pero Es que tengo ocho plantas No es necesario correr riegos Eso, fuera Vale A ver Cuidado Joder Otros tres o cuatro venían por ahí Pero bueno, aquí no dejan de salir zombies Vamos a pasar corriendo A ver si no me coge Bien Bien, bien, bien Voy a tener que usar la escopeta Y no quiero, eh Con estos golfos Vale, genial A correr Ya he tenido que usar la escopeta Y no quiero A ver Bueno, antes de usar la escopeta Pues tiro la metralladora un poquito Gasto las valillas que quedan Ahora sí que no me queda la otra Hay que usar la escopeta Bueno, pues voy a asegurar Los tiros con la escopeta Seguro los tiros Vale Se dejan ya de salir los zombies ¿Por qué? Porque es que tela macho Los que me han salido aquí en un momento Me han dejado sin munición Los golfos estos No sé si es que se están Spameando todo el rato A ver Vamos a ver dónde nos llega esto A ver Ah, amigo Lucas Que he salido al otro lado Por la otra puerta Bueno, pues ya lo limpié A la otra zona O sea que estaban divididos En dos Como en dos tandas Vale Voy a subir a coger Con la munición Y equiparnos bien Mucho zombie, eh No puedo llevar nada más Bueno, pues vamos a recargar armas Ya está No hay más Perfecto Venga ¿Cómo vamos? Hasta arriba, ¿no? Y encima despeja la zona Muy bien La escopeta El tirito lo recargamos ¿Este lleva? Eso es Vale Perfecto Venga Vamos por aquí Espero que no se spamen los zombies Y me vuelvan a salir todos otra vez Porque si no Me parecería una estafa, eh Me parecería una estafa esto Vale Teóricamente no debe haber ningún enemigo aquí, eh Esta puerta A ver ¿Dónde nos lleva? Estamos como En el nivel del barco Inferior, ¿no? Sí Como en la sala de máquinas Un cierre A ver No me dice nada A ver Por aquí Vale O sea, he bajado He recorrido un espacio Y he vuelto a subir Estoy en el piso ¿No tengo mapa aquí tampoco? Vale Ah, mira Está el mapa aquí Bien Bien, bien, bien Cubritas inferiores Vale Vale Estoy en el piso bajo Debe ser Vale Bueno Vamos por partes, eh Vamos por Primero voy a dar un vistazo A ver si hay algo por aquí interesante No, no Vale Por ahí he subido Pues vamos a ir por orden Si os parece La primera puerta que saldría sería esta Vale Ship crew Vale No puedes abrir la puerta Muy bien ¿Y esto? Entrada de tripulante Necesitas una tarjeta Para abrir esta puerta ¿Tengo tarjeta O no tengo tarjeta? No No tengo tarjeta No Bueno pues Ya sabemos que tenemos que buscar una tarjeta Vale ¿Y este cierre? Pues digo cerrado Bueno, sigamos Esto es Cargo room Bueno, la habitación de la carga de La bodega Lo que sería la bodega Del barco Lo llaman así Bodega Vale No veo enemigos Lo cual quiere decir que es buena señal Vale Hay nada La caja parece contener las pertenencias de la tripulación Con la herramienta adecuada Podrías hacer palanca para abrirla Claro Una palanca o algo para poder abrir los cajones Esto es lo mismo, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que conseguir Para poder abrir estas cajas Es una especie de gancho Palanca O algo parecido Vale Que a ver dónde demonios está Claro Solo puedo pasar por ahí Aquí no hay nada más Venga, a esta puerta A ver Y esta puerta nos lleva a dónde A dónde nos lleva A la sala de monitores Y a la sala de presentaciones Vale Vale, aquí hay zombies, ¿eh? Ahí concretamente hay uno Bueno, juntamos bien Ya sabéis Parte superior de la cabeza A ver Te has movido un pelín Y por eso no has caído Bien Este ha soltado algo A ver ¿Qué es esto? Munición para pistola Eso está muy bien Vale Ese ya no se levanta Vale En la sala de monitores A lo mejor hay algo Vale Mira, munición No puedo llevar nada más Tengo todo Eh Se levanta nuestro amigo Vamos a ver Este parece ser Uno de los curritos De esto de De la Del barco Recoger y ver Medicinar Vale Vale A ver Tenemos dos puertas La de monitores Y la de presentación Vamos a la de monitores Primero Ahora Bueno, voy a esperar Para coger la munición Hay una cerradura El picaporte Está cubierto de sangre Vale Eso no me dice nada Necesito La tarjeta Va a estar aquí Seguramente Vamos a ver Bueno Sala de presentaciones ¿Qué podemos Encontrar aquí? La sala de presentaciones Pues mira Aquí, por ejemplo Tenemos Una cerradura ¿Puedo subir? La escalinata Lleva un callejón Sin salida Vale Ahí no puedo hacer nada De momento Ahí saldría Ahí abajo otra vez Tengo que entrar ahí Vale ¿Qué hay en las cápsulas esas? Parece que están vacías ¿No? Salvo esa Salvo esa Ahí me puede esperar Algún bichito Simpático y majo Vamos a pasar rápido Corriendo Esto ¿Qué demonios es? ¿No será esto? La palanca La palanca Sí, señor Y ahora sale el bicho Y me ataca Típico, ¿no? No, tenemos un informe Nos van a dejar leer primero el informe Vamos a ver Informe de investigación Número 220329 Anda La ficha del Hunter Esta versión especial de Elite Ha sido modificada Para la presentación Es más rápida y potente Que un cazador normal Vale Seguro que es el bicho Que está ahí dentro de la cápsula Anda Un Tyran Esta muestra Fue creada con un virus De reciente desarrollo Ataca objetos Con sus enormes brazos Aunque su agilidad Y enorme fuerza Son impresionantes Todavía adolece De un defecto fatal Ya que uno de sus órganos esenciales Queda expuesto Sin embargo Vamos a corregirlo En futuros modelos Uno de sus órganos esenciales A ver ¿Qué debe ser? Pues yo creo que la mano esa, ¿no? A ver ¿Esto qué es? T más G Virus 0.9.1 Advertencia Secreto absoluto Aceso restringido Hemos conseguido Hemos conseguido fusionar El virus T con el virus G De modo que ahora Tiene propiedades eléctricas Sin embargo Tras observar el prototipo Denominado 0.91 Que por cierto Es el número Para llamar a la policía No sé si lo sabéis Por lo menos Aquí en España Bueno, 0.91 en Madrid La policía en Madrid Tenemos que admitir Que aún queda mucho por mejorar En su versión más reciente Versión 0.9.2 Finalmente conseguimos obtener Una corriente de alta tensión Que era nuestra meta original Su barrera electromagnética Lo hace prácticamente invulnerable Ahora necesitamos hacer Un ensayo con humanos Que se ajuste a las condiciones Para seguir experimentando Y observando Vale, me coloco la escopeta ya ¿Me va a salir el Hunter o no? Porque esa casula de allí Curiosamente Está cerrada A ver Por si acaso Bueno, si total No tardo nada en En ponerme la escopeta Si sale el bicho No tardo nada en el No tardo nada en el No tardo nada en el El loco este de Morfeo Vamos, vámonos de aquí Que dijo Ya nos ha avisado Que las pistolas son inútiles Corriendo, echando leches Aquí no queremos hacer nada Ni cuentas con él Se supone que esta zona Está despejada Me está persiguiendo, ¿verdad? Uff A ver Con la palanca ¿Puedo abrir aquí? Vamos a ver Si encuentro algo Que me interese Vaya hombre Vaya hombre No hay nada Venga, en esta Pero bueno Nada Cuidado que le tengo encima La caja parece que no tiene la pertenencia Vale, venga ¿Lanza llamas o algo? Venga, abre ahí No me puedo creer Que ninguna caja haya nada No me lo puedo creer Claro, como no me va a dar una opción Lógico Venga Quiero algo potente Lanzamisiles Nada No hay lanzamisiles Ahí tampoco Vamos Venga Pero bueno No hay nada Ninguna A ver Quita Colega Que tengo que abrir la caja Anda Munición para pistola Sí Pero ¿qué hago con la munición de la pistola? ¿Cómo vamos? Rápido Incópárate Precaución Bueno Echar una Pero porque voy sobrado Venga Aquí tiene que haber algo Es la única que queda La tarjeta de tripulante Vale Vale, vale, vale O sea que se supone Que puedo acceder ahora A muchos sitios Vale Con Ahí es que Es que con el control que tiene esto Venga ¿Me está siguiendo? Es que no sé si viene No, no Vale ¿Viene o no viene? Se le suele oír los pasos A ver A ver Voy a coger esto A ver Usa eso ¡Vaya! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale Creo que aquí Hay poco que hacer Por aquí Había Un acceso Sí A ver No ocurre nada Me cago en la leche A ver Nuestro amigo va a aparecer En cualquier momento ¿Cómo voy de vida? Voy a aguantar Un golpe más ¡Shhh! Tiene encerrado el cabrón ¿Eh? ¿Dónde está? No sé por dónde viene Estoy viendo pasos Vale, vale Espera, espera No hagas nada No te muevas Es que esa puerta Estoy seguro que se tiene que abrir La de monitor room El caso es que aparece en naranja Marcada en rojo naranja Voy a abrir una de estas de la carga A ver Genial, genial, genial Genial Cuidado, ¿eh? Que ahora sí estamos tocados Serio, ¿eh? Vamos a echarnos un esto A ver Métete ahí ¿Me puedes salir afuera? ¡Qué cabrón! Vale, por ahí no puedo hacer nada, chavales A ver Vale Ahí tengo Un laptop, ¿no? Pero no sé por dónde viene nuestro amigo ¿Viene por aquí o por el otro lado? Parece que iba por el otro lado Venga, aquí Eso es ¿Los perseguirá todavía o ya nos deja tranquilos? Muy bien Vale, ahora manejamos a Von Lin Pero suena la musiquita Eso quiere decir que nuestro amigo Nos va a perseguir ahora A Von Lin Nos quedan 17 Venga Espérate ¿Cuántos disparos tenemos? 7 Vale, no me dejaré cargar más Vamos a movernos ¿Esto qué es? Este terminal sirve para abrir Cerraduras electrónicas del crucero No parece haber corriente eléctrica Quizá haya un mando electricio en alguna parte Pues claro que haya un mando electricio en alguna parte El problema es que habrá que buscarlo Venga, vamos Las dos puertas me llevan al mismo sitio Vale Quizá le puedo sorprender por la espalda Pero no sé si me va a dejar abrir esta Me va a decir que no, ¿no? ¿Ves? Estaba claro A ver Aquí nada Como rasca Cómo caen los frames, ¿eh? No lo entiendo muy bien ¿Por qué? A ver Ahí nada Hay que bajar abajo Por aquí ¡Eh, eh, eh! Eso es un hunter, chaval Date la vuelta, Von Lin Eso es A lo mejor le puedo disparar Creo que los hunters en este juego No suben escaleras A ver si le puedo engañar A ver Vamos a ver Vaya, no Desde ahí no Y desde ahí Yo creo que casi que tampoco Tiene que bajar Y ya me A ver Ahí parece que le está No sé si le he dado No, no Estas pillarías No me van a dejar Necesito tumbarlo A ver ¿Dónde está el hunter? ¿Dónde está el hunter? Está dando vueltas Creo que hay más de uno Vale Vale, ahí viene A ver ¿Dónde está? Ahora Claro Y todavía no han caído La virgen A correr, Von Lin Estos duran un huevo Estos hunters Pero bueno No se mueren Sí, pues con esto Poco le voy a hacer Uf, vaya golpe Me ha dejado tiritando Precaución Pues nada Habrá que correr Porque ya habéis visto Que no tengo munición Para tumbarlos Y mira que les he metido tiros Es que a estos Lo que les gusta La escopeta Ah, pero mira Hay aquí uno de estos Inflamable Mira Bueno Por lo menos uno ha caído ¿Qué me queda? Un disparo Un disparo ¿Dónde está el otro? A ver Si hay una bombona De esas por aquí Me está dando vueltas Buscándome Ahí está la bombona ¿Dónde está el hunter? Allí Lo tengo que atraer Vale Parece que viene Lo que pasa Va a ser difícil darle A ver ¿Por dónde viene? ¿Viene o no viene el hunter? Vale Está allí, ¿no? Parece que viene 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 Cuanto asoma El morro un poquito Acércate Acércate ¡Vaya! Es que ha tardado un poquito En explotar No me expliquéis Cómo Pero lo he conseguido Justo, justo Quedándome sin munición Ahí lo veis Venga Dale a esto A ver qué es eso Estoy positivo Parece controlar La corriente eléctrica En el avión Vale Ya tengo corriente Con lo cual Podría subir arriba Voy a revisar por aquí A ver si me dan algún cargador Todos estos cuerpos Nada, ¿no? Ah, mira Si tienen balas Claro, coño Pues a registrarlos No sabía yo Que se podían registrar Los cuerpos Aquí Vale Bueno Pues ya tengo munición Por lo menos Algo salgo 52 tiros de pistola Eh De otro tipo de munición No hay Mira Que es cargante Que este no tiene nada Y ahí no hay nada Vale Venga, vámonos No quedamos más tiempo Vale ¿Dónde estaba lo del panel? Aquí Se supone que ya hay electricidad ¿No? Todas las cerraduras electrónicas El navío Se han abierto Vale 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 Se supone que ya está Vamos por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estoy tratando de ayudar a tener confianza. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Espera. Antes de decirle, ¿qué significa? No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Pues muy bien. No me deja volver. Estamos aquí. A ver. Voy a registrar por si me deja alguna cosita interesante. Se supone que se ha portado al mismo sitio, ¿no? Vale. A mirar, a ver. Por si me ha dejado algo sin querer. Yo creo que no, ¿eh? Esto no lo decía. Precaución, nada. Vale. Estos cierres no los he revisado antes. Nada. Y aquí nada. Nada por ahí. Nada por ahí. Vale. Pues venga. Subamos. Subamos. Bueno. Se supone que esas puertas. Eh... Han sido abiertas. La cerradura ha abierto las puertas de este nivel. Con lo cual podría volver. Bueno, aquí hay mucho que mirar. Vamos a ir por partes. Habitación 5, 6... Venga. Vamos. A ver cuántas están. Cerrada. Esta está bien. Anda, mira. Nuestro amigo el zombi. No has caído. No has caído. Levanta, goloso. Vale. Taquillas. Unas cuantas literas. Una ventana. Y no está muy dolzón. Qué rápido se ha levantado, eh. Qué rápido se ha levantado. Esto lo cojo. Vale. No sé si habrá algo más. Nada por ahí. Vale. Ya hay un escritorio también. Yo no lo he visto. Taquillas. Venga. Nada. Nada, nada y nada. Y un ordenador. Portátil. Nada. No hay nada más. Digas. Pues no hay nada más. Vale. Mira. Esta está abierta. Esta puerta. Oigo zombis. Mira. Munición para la escopeta. Qué bien. Vale. Ahora la cojo que me dice que voy petado. ¿Dónde está? Allí. Vale. 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 Hay otro detrás. Vale. A ver. Te la puedo hacer por aquí uno. Que ha hecho el zombi. Me ha intentado. No me digas que me ha intentado vomitar encima, tío. No. No. Ya lo ves. No. Me ha intentado, no. Me ha vomitar encima. Condenado. Venga desde aquí. Hace puñetas. A ver Verás que rápido Soluciono yo esto Bueno, pero el puñetero Zorbi este, tío, que se lanza hacia delante y le Joder, la madre a que les parió, tío ¿Ya? Vale, ahora puedo coger esto Madre que les parió, tío Con la temblera esa que tienen cuando andan Los cabrones Vale, bueno, pues esto está todo mirado, ¿no? Sí Vamos al otro pabellón Vale, por ahí vino el loco de Morpheus Seguramente más adelante nos daremos cañita con él Aquí Vale Mira, aquí tenemos munición para la pistola Que voy a coger, por supuesto A ver, ¿algo más? No, por ahí Las taquillas parece que hay ninguna, hay nada Ahí tampoco Y aquí tampoco Y aquí tampoco Y el cuerpo, nada Vale Pues venga, vámonos Toma Vale Cerrada Y cerrada Bueno, pues creo que lo tengo todo explorado Vale Por ahí A la sala espiral Vale Aquí lo bueno es que no hay enemigos, ¿no? Pues tengo un ascensor Ahí Y sí, efectivamente Tengo dos sitios donde acudir La sala de monitores Y la de presentación Pero seguramente nuestro amigo Morpheus Estará tocando la narice Por esa parte A ver Así que esto El montacargas ya bajó Anda Vale Pues hay que ir por aquí No hay otro camino Un hunter, ¿no? Bueno, pues ya sabéis Cómo funcionan los hunters Cometazo limpio Espérate A ver si le puedo meter una descarga de estas Aprochando que voy bien de balas Este se mueve muy rápido Vale, genial Me ha pegado un trellazo, ¿no? Por hacer Por hacerle imbécil Hunter no se puede chulear con ellos Porque Te crujen Es que no se puede tontear con ellos Te crujen Vale Esto estaba cerrado A ver Pantalla del mapa Vale Tengo que continuar Vale Está desbloqueada ya Muy bien Y la otra también Bueno, pues vamos por partes Sala de monitores Vale Muy bien Una habitación de guardado A ver qué tenemos por aquí La llave de la sala de recreación Y además tiene un trébol ¿Dónde era esto? Que no me acuerdo Era donde estaban las máquinas tragaperras Puede ser Y había también una especie de casino O algo así ¿No? Sí Vale Buenas munición a tope Aunque voy bastante bien ¿Podrían dejarme munición de la escopeta también? Vamos a recargar todas las pistolas Vale Más cositas A ver Eso Aquí he tirado un documento manchado de sangre Aviso de despido Fecha 20 de agosto del 98 Para la división de I+.D A la atención del señor Morpheus de Punto Duval Tras la investigación Hemos llegado a la conclusión De que es usted responsable Del incidente del 11 de mayo de 1998 En Raccoon City Vaya, vaya, vaya Por la presente Su contrato con esta compañía Queda rescindido Tendréis que darle el finiquito Y esas cosas, ¿no? No obstante Seguirá en vigor el acuerdo De no divulgación Claro, para lo que les interesa Le echamos a la puta calle Pero, oye, no digan nada Por último El abono de sus salarios pendientes Se liquidará según el epígrafe Ah, bueno Sí va a tener finiquito El amigo Morpheus Procedimiento de despido Del contrato Atentamente La corporación Umbrella División de personal O departamento de personal Diré más bien Vale O sea que a Morpheus Morpheus este Trabajaba para Umbrella Y le acaban de dar La pata y le han dicho Venga, pásate a recoger el finiquito Y ya está aquí Ja Vale Aquí no hay nada más La munición Nada más Bueno, pues nada Pues voy a coger el spray Eso sí Buen momento para dejar el capítulo Amigos Ya sabéis que lo estoy haciendo Un pelín más corto Porque es que Esta serie no la ventilamos En nada Si grabamos a 50 minutos 45 Así que Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradecerlos que os habéis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Seguimos viendo por el canal Con un nuevo capítulo De Resident Evil De Dime Un saludo amigos Cuidaos